Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es que Microsoft prepara una auténtica bomba para el E3 2019. La feria del E3 2019 es una de las ferias que ya desde el año pasado empezó a dar muchas noticias, sobre todo desde que Sony confirmó que este año 2019 no se presentaría. Eso derivó en muchas especulaciones y noticias sobre la viabilidad de la feria y si debían de cambiar su planteamiento de cara al futuro, noticias que comenté en varias ocasiones en este canal. Pero para otros fabricantes sigue siendo una feria muy especial y donde preparan grandes espectáculos y presentaciones. Nintendo es una de las grandes que prepara una gran presentación y en especial Microsoft. Por lo que se va rumoreando y se va confirmando poco a poco, Microsoft va con todo a esta feria. Pretende que sea el mayor espectáculo que el fabricante americano ha realizado nunca. Sí, debo de reconocer que es una frase que se ha dicho muchas veces, pero en esta ocasión se está viendo como todo se va encajando como si fuera un puzzle. Y se puede ver lo que llevo diciendo desde hace tiempo, que esta vez Microsoft está haciendo las cosas poco a poco y con cabeza para conseguir posicionarse como una de las mejores plataformas para el futuro. Llevamos un tiempo escuchando las declaraciones oficiales por parte del mandamá de Microsoft, el señor Phil Spencer, de cómo van estructurando todo de cara al futuro. Pero estas informaciones se ven respaldadas cada día por medios y analistas del sector que ven cómo los movimientos de Microsoft van por buen camino. Así que con Microsoft comprando estudios de desarrollo que ya están trabajando en juegos para sus servicios y consolas, además de los servicios como Xbox Game Pass y el futuro servicio xCloud, más las nuevas consolas que llegarán este año antes de la consola de nueva generación, y con la confirmación de que Sony no irá a la feria, todo apunta a que Microsoft ha planificado algo espectacular. No son pocos los periodistas y medios especializados que lo han asegurado, pero hay que hacer sobre todo caso a Brad Samms. Este periodista especializado en Microsoft tiene, además de unas fuentes internas bastante potentes y seguras, una reputada credibilidad que le convierte en uno de los periodistas que más noticias ha dado y el tiempo se ha confirmado con relación a Microsoft. Según este periodista, Microsoft tiene preparado algo muy gordo para la feria del E3 2019. Así que habrá que esperar a la feria del E3 2019 para ver si es verdad todo lo que se comenta y somos espectadores de un gran espectáculo, que nos deje alucinados y alucinadas. Pero hasta que llegue ese día, seguiré buscando información al respecto y aquí, en este canal, os la iré comentando. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye. Acordaros de comentar, darle a me gusta, seguirme a través de YouTube, Facebook y Twitter. Recordar activar la campanita en YouTube para que os avisen cuando oí una nueva noticia. Hasta pronto y gracias por seguirme. Gracias. 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 Gracias.